¿Cuáles son las actividades que se han llevado a cabo? Ignacia Esteso, otro profesor de música que es percusionista, Jimena Gramajo. Bueno, orientaron a los alumnos para poder realizar estos támbores que nos van a acompañar instrumentalmente para realizar la canción del cumpleaños de la escuela. Bien. ¿Esta semana continúan los festejos? Esta semana, este jueves, se va a presentar en las dos últimas horas del turno mañana y en las dos primeras del turno tarde, la canción la vamos a practicar, también con lengua de señas porque se llevó a cabo un tallercito para que un grupo de alumnos aprende este tipo de lenguaje y un grupo de profes con Tere Bostamante y Silvina Giacardi adaptaron la canción en conmemoración de los 60 años de la escuela. ¿Cuáles son las actividades que tienen preparadas para el día 27 de mayo, que es un día anterior a celebrar los 60 años? El 27 de mayo, a las 10 y 30 horas, se va a llevar a cabo el acto protocolar. Con una serie de actividades, finalmente vamos a hacer un ágape y están invitados, por supuesto, todo el personal de la escuela, alumnos, exalumnos, exdocentes, la cooperadora, la comunidad. Y durante la tarde, a las 19 horas, vamos a salir de la escuela hacia la explanada del ferrocarril, interpretando la canción, con los tambores acompañándonos. Y una vez que lleguemos allí, se va a hacer una presentación musical, chocolate y torta para los que quieran acercarse a cantar el cumpleaños de nuestra escuela. Es decir que todos aquellos que quieran participar, directamente se llegan y están invitados a la festa. Sí, por supuesto, por eso queremos salir de la escuela y que la comunidad se entere también que estamos celebrando estos 60 años de trayectoria, de crecimiento y, por supuesto, de aprendizaje permanente. ¿Qué significan estos 60 años como institución? Estos 60 años, nosotros siempre nos manejamos con un lema que es el sabermiento es un sentimiento. Todos los que pertenecemos a la escuela sabemos de la trayectoria institucional, de todo lo que se ha ido realizando en estos años, de cómo hemos ido creciendo y también lo que significa este centro educativo para la comunidad. Es una de las escuelas más numerosas, con una población heterogénea, con aciertos, con algunos desaciertos, pero en constante crecimiento y actividad, que eso es lo importante. ¡Gracias!